Gente y como lo prometido es deuda y os dije que si llegamos a 3000 likes iba a bajar a la calle con mi zapato 3D hecho con el boli Pues hemos llegado, hemos llegado, que se lo va a hacer así que lo vamos a hacer y voy a bajar ahora mismo a la calle A ponerme el zapato y a andar por la calle, probablemente se rompa, lo siento por mi zapato, te quiero un montón Así que nos vemos abajo Vale gente estoy ahora mismo a la calle y me da un poco de vergüenza, tengo ahora mismo por aquí el zapato Así que me voy a sentar en un portal, me lo voy a poner y voy a caminar a ver que pasa Gente ahora mismo tengo la zapatilla puesta y no se rompe, estoy flipando Me da un poco de vergüenza la verdad porque estamos en mitad de la calle pero bueno aquí estoy con mi zapatilla super pocha Y aquí voy super contento caminando con ella Oye lo flipáis con que mi zapatilla aguanta y no se rompe eh Y deciros que os voy a preparar un nuevo reto y es que si este vídeo llega a 5000 likes sortearé esta zapatilla personalizada por mi Y sortearé el par de Vans personalizadas Bienvenidos a mi canal de vlogs Y para el vídeo de hoy os traigo una cosa muy muy interesante y es básicamente porque vamos a personalizar unas Vans, unas Vans completamente blancas Deciros que las compré la teoría y las tengo por aquí, son completamente nuevitas y completamente blancas Y no se sinceramente como van a acabar, espero que acaben bien Pero aquí las tenemos vale, son las Vans Old School Classic White Y deciros que vamos a ver como acaban Y los materiales que vamos a necesitar para este vídeo son básicamente cinta aislante, un cúter para poder cortar la cinta aislante Un par de pinceles y ceras que valen realmente cualquier marca En este caso pues yo cogí directamente las de Alpino pero bueno pueden ser Plastidecor, pueden ser Manley, pueden ser cualquier tipo de cera Y espérate que se me olvide una cosa Y un secador Así que básicamente lo primero que vamos a hacer va a ser escoger los colores para customizar nuestras Vans Nuestro zapato en este caso yo creo que voy a coger rosa y amarillo Lo primero que voy a hacer básicamente va a ser quitar los cordones para no mancharlos y que queden completamente blancos Y una vez quitamos los cordones vamos a empezar a encintar con cinta aislante porque no podemos manchar ninguna de las partes que no queremos pintar Yo espero que queden bien, por al menos podermelas poner por la calle Porque por lo que he pagado, por lo que he pagado Y ahora que tengo encintado todo el zapato, como veis tengo por aquí la Vans Los primeros paneles que voy a pintar van a ser el principal, los de los cordones y la parte de atrás que van a ser en amarillo Así que vamos a empezar y directamente lo que tenemos que hacer es coger la cera que queremos para pintar la zapatilla Que las tenemos por aquí Y ahora directamente vamos a coger el secador, vamos a coger la cera y lo primero que tenemos que hacer es derretir la punta Para poder pintar con el pincel, así que vamos a ello Me he manchado todo el dedo He tenido un problema técnico, vale, me acabo de manchar todo el dedo de pincel de este Vale, he tenido un leve problema que no sé cómo voy a solucionar Pero es que cuando lo digo en el secador básicamente la tinta sale disparada y he manchado bastante la mesa Así que vamos a intentarlo otra vez y voy a intentar apuntar hacia abajo a ver si así puedo intentar no manchar tanto Vale, y ahora que acabo de pintar toda la parte de adelante que mirad cómo me está quedando Yo creo que me está quedando increíble Vamos a ir con la parte de atrás, vale, que es un poco difícil porque como ya os digo me estoy pingando entero Tengo las manos enteras manchadas de amarillo pero bueno vamos a intentarlo y primero vamos a derretir un poco la cera Y cuando veamos que ya está a puntito de gotear pues directamente nos vamos a nuestro pincel y nos vamos a la parte de atrás Y como veis ahora tengo pintada la parte de adelante, la parte de los cordones y la parte de atrás Básicamente voy a dejarlo secando unos 5 minutillos, voy a intentar quitar la cinta aislante Y vamos a pintar las partes que nos quedan que son las partes del centro Obviamente tapando la línea original de Vans porque ya se la quiero dejar en blanco Y lo demás lo vamos a pintar en rosa Vale, después de dejarlo secar y de llevar bastante rato encintando todo lo que es la Vans Ya solo nos queda la parte rosa que es la parte de abajo, la parte de arriba ya tengo tapada por completo la línea Y quiero deciros que ha sido un trabajo bastante costoso y la verdad es que me he demorado aproximadamente unos 30 minutos más o menos Y ahora pues vamos a pintar el zapato de rosa Creo que acabo de acabar por fin el zapato, voy a mirar la hora, ahora mismo son las 5 de la tarde Llevo aproximadamente una hora y media más o menos desde que empecé el vídeo Y deciros que por aquí tenemos la Vans, acabo de acabar de pintar toda la parte rosa y como veis es toda la parte del lateral La parte de atrás y la parte del otro lateral, me falta quitar toda la cinta americana que también encinté obviamente la línea de Vans Como ya os dije, vamos a quitarle toda la cinta americana al zapato, vale, como veis ya lo tengo dentro por aquí Por favor que quede bien, así que vamos a empezar a quitar la cinta pues directamente por aquí para que lo veáis vosotros bien Así que espero que haya quedado bien, así que vamos a tirar todo por aquí Vale, quitamos, tiramos Ahí está Perfecto Madre mía la calité Vamos a quitar lo más importante que es la raya de Vans, espero que haya quedado bien por favor así que vamos a ello Y lo primero vamos a quitarlo por aquí con el cúter con mucho cuidado Ole, ole y ole Madre mía, que bien ha quedado Y última, así que enganchamos por aquí un cúter Vamos Madre mía O sea, creo que ha quedado preciosa Ha quedado súper chula Y como veis por aquí ya tengo completamente acabado mi zapato Mola un montonazo y vamos a probarnoslo ahora mismo para ver qué tal está Como veis por aquí tenemos el zapato, queda súper guapo Me ha quedado yo creo que muy, muy chula Y deciros que os voy a proponer un nuevo reto y es que si este vídeo llega a 5.000 likes Sortearé esta zapatilla personalizada por mí Obviamente me tocará personalizar la segunda y sortaré el par de Vans personalizadas Y lo he dicho gente, espero que os haya gustado un montón el vídeo Si os ha gustado reventar el botón de ahí, compartirlo con todos vuestros amigos Tenéis debajo todas mis redes sociales, os dejaré también por aquí mi Instagram que es ArrobaKironY Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chao, bye